Chalentro Si algún orgullo yo tengo es de ser Cochala Porque esta tierra payuna, ninguna la igualdad Porque esta tierra payuna, ninguna la igualdad Ejemplo de valentía, Cochabal, paz sin paz Se mueren por ser tus hijos, los de otro lugar Se mueren por ser tus hijos, los de otro lugar Tus mujeres tienen un gran corazón Obsesionante dulzura y hechizó el embriagador Obsesionante dulzura y hechizó el embriagador La segundita mi alma Adentro A ver ese españolito La vueltita Tus mujeres tienen un gran corazón Obsesionante dulzura y hechizó el embriagador La la y la 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 y la 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 y la 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 Se mueren por ser tus hijos, los de otro lugar ¡Gracias! ¡Gracias!